Este sábado en la unidad deportiva a las 10 de la mañana se llevará a cabo el juego de estrellas de la liga municipal de softball. Difundir un poquito el deporte, impulsarlo, que sepan que hay más opciones, que vengan, que lo practiquen, que lo conozcan, principalmente que lo conozcan, que vean que es interesante. Este sábado 11 de enero tenemos un evento que es el juego de estrellas. En la liga existen 6 equipos, cada equipo aproximadamente en promedio tiene 20 jugadoras. De esas jugadoras se seleccionó a las que tienen mayor porcentaje en bateo y en rendimiento en la posición que desempeñan. Pues de ahí se sacó la selección, es un juego de estrellas como te mencionaba, y se dividieron en dos grupos. Los grupos se liderean por los equipos que van a la cabeza de la temporada. Ahorita estamos concluyendo la primera vuelta de la temporada, de la jornada, entonces estamos a mitad, y este juego de estrellas es precisamente para eso. Esta liga está conformada por 6 equipos y más de 100 mujeres. Estamos jugando aquí en el campo municipal, jugamos viernes a las 4 de la tarde, sábados en la mañana, regularmente entre 10 y 11 de la mañana. El otro campo que está es el campo del 82 batallón, en donde juegan bravas, que ahora son felinas. Y el otro campo es el de maquinaria naval, en donde juega el equipo de panteras. Aquí juegan 3 equipos como locales, que es el equipo yaquis, marlins y monarcas. Entonces son los equipos que conforman la liga. Y otro campo más que se me estaba pasando, que es el de guacamayas. Es un equipo que hay en guacamayas y son chicatanas, las actuales campeonas todavía. Le queda mucho tiempo a la temporada, quedan más eventos, más participaciones. Uno de los eventos que se va a hacer al final de la temporada, igual, como te menciono, pasan los 4 mejores equipos, que son los play-offs. Y pues el campeón se corona, pues al que gane 2 de 3. Se hace la invitación para que se acerquen a ver los juegos y poder practicar este deporte. Ahora se les facilita el guante, las pelotas. O sea, no es necesario que tengan el conocimiento ni el equipo. Si les interesa acercarse a practicar este deporte, que es un deporte muy noble, porque practicamos equipos de todas las edades. No nos limitamos a una categoría como lo hacen en otros deportes. Todos los municipios cuentan con softball femenil. Entonces la idea es impulsarlo para que esto en lugar de ir para atrás crezca más y necesitamos siempre la difusión y el apoyo, tanto de los medios como del ayuntamiento. A mí nos gustaría que se acercaran más chicas. A lo mejor si vienen y prueban y les gusta, nosotros las canalizamos y las apoyamos a cualquier equipo. No es necesario ni la edad, ni el equipo, ni que tengan el conocimiento. Aquí se les apoya a quien tenga ganas de jugar, que se acerque con nosotros aquí en la unidad deportiva. Pueden venir a ver los partidos y los de los señores del béisbol son los domingos. Es un ambiente bonito. En realidad, como dices tú, el fin de este deporte es la convivencia familiar, porque es un ambiente muy familiar lo que se vive en el softball y en el béisbol. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.